Música Hola, bienvenidos, continuamos con este lindo proyecto recuerden que en el video anterior hicimos los patrones explicamos detalladamente como a partir de los básicos podemos hacer las transformaciones siempre les sugiero que aunque dominen el patronaje pues se remitan a este video para que puedan entender bien todo lo que estamos haciendo esta confección es muy fácil, vamos a explicarles como lo hemos cortado recuerden que les dije que para una niña hasta de 3 años aproximadamente necesitamos un metro de tela y de 4 en adelante es un metro y medio ya tenemos cortadas todas las partes, aquí está la parte de la espalda este es el revés, son dos partes iguales y algo muy importante que siempre les digo, aquí marquen la cintura antes de coser para que sea más fácil, vienen aquí, coloquen el patrón y recuerden que este era el talle que nosotros hicimos y agregamos 3 centímetros en la mitad de estas dos líneas, ustedes aquí hacen unas marquitas y en el patrón le hacen una línea aquí en la mitad de estas dos que tenemos acá, de estas dos rojas y un centímetro más abajo le hacen la otra para ahí colocar los dos elásticos ya también deben marcarle desde acá abajo los 4 centímetros que dejamos para doblar y hacer las vainitas o las canales para los elásticos así es mucho más fácil que después de armado porque es una prenda de vestir pequeña y se complica un poquito para hacer esto después ya con el pantaloncito cosido aquí igual que es la parte delantera con las marquitas aquí para poner los dos elásticos en la cintura y acá acá arriba es muy probable que yo pues entonces pase el over, le coloque un encajito y le coloquemos dos elásticos estos elásticos de acá arriba que va aquí a nivel del contorno del busto y aquí en la cintura pueden hacerlo con hilo elástico ¿qué pasa? que el hilo elástico que yo tengo llevo un tiempo con él comprado y no me gusta como está, me parece que está un poquito viejo tengo el temor de que no tense bien o que no rise bien entonces por eso que voy a utilizar este elástico que es finito y que es para esto queda muy bien aquí abajo si ya le voy a poner un elástico un poquito más ancho y un poquito más resistente tengo las tiras aquí las cuatro tiras para los tirantes entonces lo primero que vamos a hacer es coser el centro delantero y trasero vamos a venir aquí y vamos a coser con una costura recta cortamos en las partes curvas y estirando como siempre pasamos zig zag over y lo mismo hacemos aquí en la parte de la espalda después de haber cosido toda esta parte central de la parte delantera y trasera abrimos aquí y vamos a confrontar los costados besándose derecho con derecho aquí venimos y vamos a coser desde arriba hasta abajo igual con costura recta y le pasamos después el zig zag o el over y aquí tenemos cosidos los costados desde arriba hasta abajo ahora nos tocaría coser la entrepierna aquí voltean una costura hacia el lado derecho y la otra hacia el lado izquierdo para que no cree mucho volumen ahí no vaya a molestar además queda mejor acabado aquí y vamos a coser desde este extremo de acá del ruedo del pantalón aquí igual con una costura recta venimos cosiendo hasta este otro lado de acá después de pasar la costura recta pasan zig zag o le pasan el over ya aquí tenemos todas estas costuras interiores ya terminadas ya aquí nos quedaría entonces acá arriba colocar el encajito si es que ustedes quieren colocárselo si no pues entonces aquí doblan una vez y vuelven a doblar otra vez y le hacen un dobladillo bien finito aquí después pondríamos acá arriba dos vueltas de elástico aquí donde están las marquitas colocaríamos dos vueltecitas de elástico también y aquí tendríamos que hacer las vainitas o las canales para hacer las dos vueltas del elástico vamos a comenzar por la cintura que es la más difícil porque como queda en el centro y es una prenda de vestir pequeña pues es mejor colocarla aquí si ustedes quieren pueden colocarla con hilo elástico y ya les va a quedar tu fada no es una cosa que apriete mucho solo darle formita aquí en la cintura yo lo voy a hacer como les dije con un elástico que también es muy bueno para esto aquí y lo voy a ir cosiendo por todo el contorno y le voy a dar dos vueltas pueden darle dos o tres vueltecitas de elástico yo le voy a dar dos nada más miren como nos queda esta cintura ya con los dos elásticos colocados entonces ahora vamos aquí a pasarle el over y después le voy a colocar un encajito en toda esta parte superior para después entonces colocar los tirantes así nos quedaría este encajito colocado por toda la orilla o el contorno superior ahora nosotros antes de colocar los elásticos vamos a hacer los tirantes son cuatro tiras recuerden vamos a confrontar aquí el derecho contra el derecho y vamos a coser toda la orilla y uno de los extremos para voltearla y plancharla una vez que hayamos hecho todos estos tirantes es entonces que los colocamos aquí los fijamos aquí y después ponemos los elásticos ¿para qué? para que esas costuras de los elásticos nos sirvan para sostener los tirantes aquí está listo este tirante fíjense después de haber colocado el encajito, la puntita pusimos los tirantes y finalmente los elásticos así ya nos queda mejor acabado y es mucho más fácil aquí esto anudaría aquí arriba a nivel del hombro con unos lacitos como yo les dije estas tiritas ustedes las pueden hacer más anchas más largas, más cortas lo interesante es que llegue hasta el hombro y que pueda anudar acá arriba porque es lo que le va a sostener el topecito este a la niña aunque no se le va a caer porque como tiene elástico pues queda ajustado ahí a nivel del busto y aquí entonces está listo de esta forma ahora solo nos queda trabajar aquí abajo en lo que es el ruedo de el pantalón este pantalón como ustedes vieron inicialmente como yo les expliqué es con elásticos aquí en la cintura para que se vea bonito tienen que ponerle dos elásticos o tres no pueden ponerle uno solo porque no queda bien es necesario que haga esta formita aquí así el bombachito de esta forma para que les quede bien bonito ustedes pueden ponerle este tipo de elástico o pueden colocarle también el hilo elastizado pero es mejor que coloquen un elástico un poquito más resistente para que les quede bien otra cosa el contorno de ruedo que se pone en las tablas siempre tiene amplitud o sea que nosotros colocamos el centímetro alrededor del tobillo y siempre se le agregan seis, siete centímetros de más por lo tanto ustedes tienen que medirle alrededor del tobillo de la niña por encima del tobillito y esa es la medida que van a cortar para el elástico no lo aprieten mucho porque no es necesario ahí eso le va a hacer el bombachito porque si lo aprietan le va a molestar recuerden que es una niña ya entonces aquí ustedes vienen doblan por la medida aquí doblan el centímetro y hacen dos canalitas para pasar el elástico dejan unos centímetros sin coser para que puedan pasar los elásticos después que pasen el elástico entonces lo cosen una y otra vez y ya una vez hecho esto quedaría terminado el pantaloncito miren como ha quedado aquí el pantaloncito bombache recuerden que le hicimos dos canalitas para pasar los elásticos sin dejarlo muy apretado como quiera que sea siempre va a quedar abombachadito porque esto no va a pasar al rebasar el nivel del tobillo y le va a hacer su bombachito ahí en la parte inferior una vez que ya hemos hecho esto pues entonces nuestro enterizo queda terminado vieron que fácil es se hace muy sencillo el patronaje fue largo porque quisimos aprovechar para hacer algunas explicaciones que a veces nos preguntan pero que a través de del escrito por comentarios es muy difícil a través de mensajes poder explicar estas cosas son mejor explicar las prácticas así que espero que las que han estado un poquito confundidas o están nuevas en el canal pues hayan entendido muy sencillo muy fácil de hacer muy para el verano muchas gracias por toda su atención muchas gracias por el interés que están prestando para aprender gracias de verdad muchas gracias recuerden que me encantaría que les regalaran un like si les gusta este diseño que lo compartieran las que no se han suscrito siempre les pido con mucha amabilidad que nos ayuden con el canal porque ya si se suscriben pues es una gran ayuda Dios las bendiga mucho y nos vemos muy pronto